¡Eso es bueno! ¡Au, au, au! ¡No, no, no! ¡Todos están muy adelante! ¡Me están golpeando! ¡Me están golpeando! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Corre, madre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Clas de golpear! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mare de aquí reportando un nuevo video para ustedes. En esta ocasión les traigo un nuevo juego, un juego súper divertido y súper competitivo en el que vamos a tener que competir contra jugadores de todo el mundo corriendo en parkour intensos a toda velocidad, peligrosos, esquivando objetos súper mortales y que nos pueden mandar a volar y también esquivando frutas gigantes que caen del cielo como ahora están empezando a caer. ¡Au, au! Por favor, deja tu like, ¡au! para salvarme y parar esta lluvia de frutas. ¡Au! En 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hiciste! Y bueno, gracias por salvarme. Y bueno, estamos en Fall Guy, así que vamos a empezar el video ahora. Bueno, bueno, aquí estamos en Fall Guys y estamos con dos invitados especiales con Mortar CL y con Javi June, que por alguna razón está aquí como Dextro. Nos van a estar acompañando en este súper genial video. Y bueno, pues recién se acaban de hacer sus canales de videojuegos, así que por favor, apóyenlos, síganlos porque van a subir contenido súper genial y divertido. Bueno, pues si les gustan los juegos de este tipo, adelante. Pueden revisar sus canales que los voy a dejar en la sección de la descripción. Y bueno, pues yo soy el único que no tiene skin, así que bueno, pues a ver, ¿dónde hago mi skin? Arribito del ganchito de ropa. Sí, en el ganchito. A ver, atuendos. Ya está, estamos listos. Bueno, estoy listo. Pónganse listo. ¡Oh! Espera, ¿a mi derecha? Soy la otra flecha. A ver, ¿podemos correr? Hay una manera de lanzarnos, sí, con el clic de izquierdo. ¡Au! 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 Me golpearon, estoy detrás de ti. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! Esas cosas en medio parecen pizzas. ¡No! ¡Ay! ¡No! Salí, salí volando por detrás. ¡Ay! ¡Quiero saber qué está pasando! ¡Ah! Es un desmadre. ¡Sí! ¡Ah! ¡Au! 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 A ver, no golpen al pirata. ¿Eh? ¿Cómo se trepa? Ya, 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 ya. No, mano. ¡Eh! ¿Yo por qué soy tan lento? ¡Au! Todos somos en la misma velocidad. ¡No! Pero si vas intentando agarrar, vas más lento. ¡Au! Sí, es que, es que si picas con el gatillo, vas con las manos adelante como... Es que soy malísimo. Tengo un mal presentimiento de que voy a salir volando. ¡Au! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Au! ¡No! ¡No! Yo también me morí, yo también me morí. Pero mira, lo que cuenta es que no nos descalifiquen. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¡Uy! ¡No! A ver. ¿Dónde están? Yo soy el pirata naranja. Ya está, ya los vi, ya los vi a ustedes. Eso es el unicornio. Ahí hay que alejarnos de todos porque nos van a pegar. ¡Au! 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 Me pegan, me rebotan. Oye, las cosas naranjas te rebotan. ¡Sí! Sí, no las toquen. Las cosas naranjas no son de adorno. ¡Me golpearon! No, hombre, no me voy a morir aquí. No, 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 no. Tú vas viendo a la gente. Tú vas viendo a la gente. Javier, pues... ¡Arrójate tú! ¡Eh, lobo, quítate! ¡Lobo, no me toques! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué pasó? Yo voy, yo voy, yo voy por la rampa. Acabo de pasar los cañones. ¡Yapa! ¡No! ¡Uf! ¡Au! ¡Au! Me caí, me caí, me caí. Estoy... ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Ya estamos a nada! ¡Ya estamos a nada! ¡Cuidado con las bolas! ¡No, no, no, no! ¡Cubre ahí! ¡No! ¡Pero qué ha pasado! Muy bien. ¡Ya estamos en otro mapa! ¡Por ti! ¡Ah, no! ¡Es el mismo en el que perdimos! ¡Por ti! ¡Ah, sí, cierto! Pero esta vez no vamos a perder. Esta vez calificaremos. No es el mismo. Entonces, no, no es el mismo. Esta vez vamos a calificar. ¡Oh! Pues sí, así. Todo saltándome encima, pues, ¿cómo no? La cosa rosa... ¡Au! Lo utilicé... ¡Au! 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 ¡Oh, bueno! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No se vayan por el medio! Este mapa lo vi... Y no se vayan por el medio. ¿Por qué? Voy a pasar por el medio. ¡No! ¡No! ¡Me salvó un lobo! ¡Me salvó un lobo! ¡Un lobo pollo! ¿Un lobo pollo? Sí, un lobo pollo. ¡Wow! Ok, estoy logrando. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Llegué! ¡No puede ser! ¡Clasifique! ¡Clasifique! ¡Es la magia de unicornio! ¿A dónde vas, Dino? ¿A dónde vas? ¿Será esta? ¿Será esta? ¡Yo no sé! ¡Sí! ¡Sí era! ¡La mía era falsa! ¡Es la magia de unicornio! ¡Es la magia de unicornio! ¡Es la magia de unicornio! ¡También! ¡Todos me chocaron! ¡Sigan a unicornio! ¡Ay! ¡Sigan a todos! ¡Sigan a todos! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Síganle que ya está abierta! ¡Me están agarrando! ¡No! ¡Me estaban agarrando hace rato! ¡Épale, épale! ¡Todos estamos pasando! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Sí! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡Corre! ¡Aquí estás pirata! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡Aquí estás pirata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Clásifique! ¡Vetele, Power! ¡No! ¡No! Estoy viendo flashbacks de ese video de Minecraft donde siempre quedé al último. ¡Ah! ¡El que subió a Matter! ¡Está chido! ¡Sí! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Esto es nuevo! ¡Gira! ¡Espera que! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy, muy malo! ¡Estamos en problemas! ¡Piar que es morir frente a mí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No los ubico! ¡No! ¡Pues no me voy a... ¡Estoy muy concentrado! ¡Estoy... ¡Tengo muchos problemas aquí! ¡Oh no! ¡Vamos a ver quién puede durar hasta el final! ¡Ah! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me empujes paloma! ¡No me empujes paloma! ¡No! 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 ¡Te voy a hacer pollo asado! ¡No! ¡Una paloma me empujó! ¿Eso te gustó amiguito? ¡La mal... ¡Ay! ¡Maldición! La paloma literalmente se fue contra mí Dijo ¡Es Mr. Matter! Tengo que tumbarlo Porque... Porque tengo que avergonzarlo Frente a todos ¡Ya! ¡Paloma! ¡Tú te vas conmigo! ¡Ah! ¿Verdad? ¿Qué se siente? ¿Paloma? ¿Qué se siente? ¿Eh? ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Me están agarrando! ¡Achis! ¡No se ha abierto ninguna puerta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Au! 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 ¿Por qué me golpean a mí? ¡Au! ¡Basta ya! ¿Sabes qué? Voy a irme por otro lado Con el unicornio Con el unicornio Porque estos tipos Me golpean Hombre, tremenda maroma Hice la burracarrana ahí Venga, por aquí A ver Aquí, en este lugar No hay mucha gente Así que eso es bueno ¡Au! 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 ¡No! ¡No! ¡Me están golpeando! ¡Me están golpeando! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Curren! ¡Sí! ¡Claro se golpea! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Me golpean! ¡Me golpearon! ¡Todo el tiempo me golpearon! ¡Ay no! Esto se ve... ¡No! ¡Se ve súper difícil! Mira El principio se ve muy difícil Si caes no pasa nada Sí, exactamente De hecho yo me pienso tirar de clavadazo Corre, corre, corre Que no me toque nadie Sé que puedo volar ¿Qué? ¿Si te caes? ¡Ah! ¡Me regresó! Me encantó mi intento O sea No, sí Yo también intenté ir por arriba Pero no pude Está bien, está bien Aquí tenemos que coordinarnos todos Porque si jalamos para lados diferentes No... Sí, no se va a poder No avanza A ver, ya voy bien Ya voy bien Ok He aprovechado una oportunidad ¡No! ¿Qué es esto? ¿Cómo entramos ahí? No sé ¡No! Estoy atorado Nadie sabe qué está pasando Me voy a quedar atrás Estoy atorado para siempre En esta mugre prisión Cada pie en la que existe ¡Au! 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 Corre, 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 corre ¡No! No voy a dar nada de clasificar Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede ¡Ay! ¡Me voy a alcanzar! ¡Arriba! ¡No! ¡No, deja de agarrarme! ¿Cómo salto aquí? ¡Ese auto me agarró! Sí, irte por la salida No me hagas spoilers Venga, voy en primer lugar Además te tienes que ir por la orilla Porque viene un palote Y me esfumé Apenas toqué la plataforma Y me esfumé Yo también No duré ni cinco segundos A ver, quítense por favor Todos ¡Oh! Yo salteé la plataforma Y ya no había muerte No, 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 no Uy, me dieron un naranjazo ¡Uf! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Voy muy bien ¡Guapa! Voy muy bien ¡Lagazo! ¡Vamos! ¡Sí, llegué, llegué! ¡Sí, llegué! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me atacaron a mí! ¡Atacaré al tic-tac! ¡Atacaré al tic-tac! ¡Atacaré al tic-tac! ¡Atacaré al tic-tac! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Oh! ¡No! ¡Esto está muy difícil! ¡Me están enviando todas! ¡Mira! ¡Por eso no como frutas! Bueno, ya solo estamos Morter y yo Vamos a hacer una última ronda Ya para despedir este video Para acabar con esto Y a ver qué tal Esperemos que duremos un poco más Este no lo hemos jugado ¡Ah, equipos! ¡Somos de equipo! ¡Sí! Tienes que agarrar los huevitos Y ponerlos en tu canasta ¿Y cómo los agarro con el shift? Y ponerlos de equipos contrarios Sí Ok, somos azules Muy bien Y puedes agarrar los del equipo contrario Los del equipo contrario Equipos contrarios ¡No, no tengo huevo! Equipos contrarios ¡Dejen mis huevos! Hay que llevarlos ¡Ay! ¡Au! A la cesta esa gigante, ¿no? A la nuestra azul, sí Los dorados valen más Ok Ten cuidado con la otra gente Que quiere robarlos ¡Oh, no! ¡Qué suerte! Mejor róbalos tú Róbalos tú Robar el dorado ¡Robar el dorado! ¡No! ¡Deténganlo! Ahí ya está ¡Deténganlo! ¡Corre, corre! ¡Ladrón! ¡Policía! ¡Ah! Voy a robar ¡Dorado, dorado, dorado! ¡Dorado! ¡Deténganlo! Tengo un huevo normal ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡No! ¡Me lo quitan! ¡Me lo quitan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado que no nos roben! ¡No! ¡Ahí viene un rojo! ¡Ahí viene un rojo! ¡Ahí viene un rojo! ¡Lo quieren sacar! ¡Sí! ¡Golpenlos! ¡Que no lo saquen! ¡Métalo! ¡Que no lo saquen! ¡Que no lo saquen! ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! ¡Ahí viene un rojo! ¡Un rojo! ¡Un rojo! ¡Un rojo! ¡No! ¡Que no se salgan! ¡No regresó! Estamos aguantando ¡Que dan 20 segundos! ¡Que no se salgan! ¡Que no se salgan! ¡No! ¡Se está saliendo uno! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Que no se salgan! ¡Rápido! ¡Que no se salgan! ¡Están robando todos los huevos! ¡Se están robando todos los huevos! ¡No! 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 ¡No se están robando los huevos! ¡Sí! ¡Ya se salieron! ¡Ya se salieron! ¡Desgraciados! ¡Dame el huevo! ¡Sí! Creo que quedaron fuera los rojos Sí Ah, cada uno tiene su cancha Así es, y hay que llevar la pelota hasta el final Ok, ok Venga, ¿qué equipo somos? Vamos con el equipo azul, ¿no? Creo que sí Amarillo, rojo Azul, sí Aquí estamos, aquí estamos Estamos con Matter Yes Vamos Hay que colaborar para llevar la pelota El primero que la lleve Creo que no sé si deberíamos de tomar esta ruta A ver, más por el medio, ¿no? Por ahí Muy bien, en medio Eso, eso, eso Está atorada Ahora no por el medio Ya, ya, ya Ahora por la izquierda, por la izquierda Atraguele por acá, atraguele por acá Sí, sí, sí Corran, 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 corran Vamos a guiarla, vamos a guiarla Excelente, excelente Ah, rápido, rápido, que nos están ganando Nos están ganando todos Au Ya va la pelota, corre, corre, corre Corre, pelota, corre, pelota No, ¿qué está haciendo? No, ese vato No, no Detenga a la amarilla Detenga a la amarilla Allá va, allá va, allá va No, no No, no Sí, sí Sí, lo detuvo, lo detuvo No Calificamos, detuvimos la amarilla Esto va a estar interesante Vamos a ver quién puede encontrar el camino correcto Ah Ya morí Hasta ahora nadie Sí Oh, oh Acá, a la izquierda No Sí, a la izquierda, a la izquierda Muy bien, vamos Y supongo que el primero que termine Oh, lo encontré, lo encontré, lo encontré Lo encontré No, me morí A ver, tengo una técnica, tengo una técnica Mientras no me empujen, puedo hacerlo Muy bien, acá, acá, acá ¿Qué? ¿Por qué se regresó? No sé, está en círculos A ver Venga, 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 venga Ya está De acá Uh, uh ¿Qué les pasa? No, me empujan, me empujan mucho A mí también No No Ey, yo descubrí casi todo el camino No es justo Quítense, sigan corriendo ¡No! Ya llegué Tienes que saltar, tienes que saltar Sí, calificé Muy bien No creo poder clasificar esta Estoy muy nervioso ¡No! 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 He perdido Estuvo bien Estuvo buena Morter, pero ¿No salimos? Bueno, gente de YouTube Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Ha sido un gameplay muy divertido Nos ha acompañado MorterCL Y Javichu Pero se ha tenido que ir temprano Eh Si les ha gustado este contenido Por favor Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y también suscríbanse al canal de MorterCL Voy a estar dejando Eh Los canales en la descripción Por si los quieren ver Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!